Antes de comenzar con el video de hoy, quiero darle las gracias a todos ustedes, chicos y chicas Por ayudarme a actualizar mi micrófono, la verdad estoy muy feliz de poder actualizarlo Como se fijan, compré este Que muchas gracias Muchas gracias a toda la gente que ayudó en las donaciones de los directos Espero que esto ayude mucho en tema de la calidad del audio Ya que con el anterior, a veces tenía problemas en los directos Pero después de dar el agradecimiento a todos ustedes, chicos Quiero darle la bienvenida a este Si lo saltas, pierdes en Super Experto Y vamos a iniciar acá, como siempre Para la gente que sea completamente nueva y no sepa absolutamente nada Juego estos 6 niveles, que en teoría son muy complicados, sin poder saltarlos O sea, estoy obligado a superarlos sí o sí Entonces Mario ya está listo para ir al primer nivel Y generalmente salen japoneses ¡Un español! Portal Bros 1 Esto es extraño, no es muy normal que salgan españoles Veamos qué tal va Ok, me dio una vida Ok, me acabo de percatar que hay trampas Ok, pero prima que nada, acá no hay nada escondido para mí Pero no hay absolutamente nada Dame esa vida Vamos a esperar Vamos Otra vida será? Uy, casi pierdo Ok, se fue el efecto Ok, me está dando muchas vidas Ok Uy Con cuidado Excelente Hay una puerta acá No sé si tenía que subir Ok Muchas gracias por el checkpoint Pero acá a la izquierda hay algo Rayo, no quería pincharme Ok, ¿por qué hay caminos acá hacia la izquierda? Ok Vamos a ser inteligente Ok, hay una puerta acá ¡Me dan felicitaciones! Ok No comprendí Pero bueno Monedita me sirve para los niveles del futuro No sé qué dice ahí Decía error, parece Uff Ok Me gusta No está complicado esto Bueno, lo complicado va a ser este Que va a ser Quedarme en medio Bueno Bueno, pincharme A la derecha Tubería Super Ok Mientras no me tengan ninguna trampa Puedo pasar todo sin problema Ok, tengo que subir por acá Me acabo de descartarme de eso Un P-Switch Ok, cae una flama Y podemos avanzar Este nivel Este nivel está como muy No sé No sé cómo catalogarlo Quiero No, no, se puede aplicar por acá Siempre por el medio Ok Puerta No sé si el P-Switch me ayudará De algo Ok Ok Supongo que esto será como un cheese Ahí hay un camino Hay que ponerme un casco Ok Eso fue de pura suerte Otro checkpoint Muchas gracias Creo que hay que subir Ok Ok Me sirve el truco De poder escalar Ah, pero bueno No me escondas una vida Ok Bueno, ya puedo sacar el peso Y pude haber ido de una Ok Ok Vamos a hacernos pequeños Para evitar los problemas Total, después lo podemos recuperar Vamos a esperar No Adoro los finales felices No te desesperes Ok Puerta Y avanzamos Ok Vamos a confiar Quiero la vida Ok, ya tengo todas Ahí estamos Nivel superado Ok El nivel no estaba para nada mal Así que le voy a dar una scale Aunque Creo que no debería estar en este modo Y tengo nuevo record Incluso Quizás tuve solamente suerte Ok Segundo nivel 100 vidas Me voy a quitarme va Upstream Unison Hecho por David Ok Me voy a quitarme va Oh oh Espérate ¿Cómo voy a salir de ahí? Ah, espérate Los peces se mueven Esos peces se mueven De izquierda a derecha La pesadilla En un nivel Está interesante el nivel Ah, no vi que había un pincho Ok, no está tan largo Ok, no está tan largo Puede que pierda un par de vidas más Pero cuando gane Voy a sacar vidas Lo único malo es que no le pueden pegar a los peces Si no estaría muy fácil Obviamente Ok Concentración al máximo Imaginen que haya un cheese Ok, este nivel me gusta Me gusta No voy a dar una scale Si es que no me esconde nada Con el final Que los pececitos Son muy poderosos En el agua Ok, bajar por acá Está un poco complicado Ay, como salgo de ahí Estoy al final Pero no puede salir Creo que es por el lado De la derecha Cuando llega al máximo De la derecha Tengo más posibilidad Ay, el pincho Ok, acá tengo que bajar No Ok, lo alcanzé a hacer Ay, maldito pincho Que terrible Me había equivocado ¿Era por acá? Algunos centímetros más tarde Ay, pero ¿por qué subiste? ¿Por qué subiste? ¿Por qué subiste? Listo Se acabó Se acabó 31, 32 vidas Oh, qué estresante el nivel Muy estresante Se va a llevar su estrella Porque el nivel Estaba muy bueno Aunque era simple Pero el hecho que Ay, no sé Estaba muy bueno el nivel Pero no logré récord Me faltaron 10 segundos ¿Quién lo habrá hecho Más rápido? Me gustaría saber ¿Cómo se logra más rápido? Ok, tercer nivel 72 vidas Después de ese nivel Tan estresante Es uno de 10 Un 10 es un speedrun Sale música Vamos, que toca No, no ¿Qué? Pongo que echa el jump Son 10 shelljams Ok Ok, 10 shelljams A contar Vamos Muy mal Lo voy a hacer A ver El shelljams de Wii U Hay una forma de hacerlo más fácil Que lo lanzas un poco tarde Y haces un giro Y siempre sale Pero la idea es hacerlo De la forma original A ver Bueno, si es que Me sale A ver, Mark Son solo 10 shelljams A ver Ponte Ponte a contar, Mark 68 vidas 1 2 3 4 5 ¡Ay! Llegué a la mitad ¿Qué es? ¡No! ¡No salió! Son solamente 10 veces Son solamente 10 veces 2 A contar Vamos que si se puede 1 2 3 4 4 ¡Ay! ¿Por qué el quinto? 5 6 ¡No! Me faltaban 4 más No más Es que Eso es lo que me da Me da rabia Del caparazón de Wii U Pareciera Que como tiene un efecto De movimiento Pareciera que Va un poco más arriba 1 4 4 5 Es divertido Hago el giro Como si fuera Hacer un Regrap ¡Ay! ¿Por qué? ¡No! Sabía que había fallado Y presioné el botón de giro ¡Y nos salió! 7 8 ¡No! ¡En los últimos 2! 7 8 ¡No! Otra vez lo mismo Exactamente en el mismo lugar 8 9 ¡No! ¡Qué estupidez de final! ¡Qué tontera de final! ¿Por qué haces eso? ¡Maldito japonés! ¡Solamente son 10! ¿Para qué pones? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué no hizo el giro? ¡Por qué? ¡Oh! 9 10 ¡No! ¡Por la! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué haces eso, japonés? ¿Para qué haces eso? ¡Oh, no! 8 ¡No! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¡Se acabó! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ya me desahogué! ¿Qué hago con 15 vidas? ¡Ya me desahogué! ¡Pasé el nivel! ¡Me dio rabia que pusiera esta cosa al final! ¡Ah! ¡Nivel superado! ¡Pero ya no soy récord! ¡Vas a llevar tu estrella! ¡Pero! ¡Ah! ¡No había nada! ¡Gol! ¡Me dio rabia nomás que pusiera el 10! ¡Y yo pensara! ¡Ah! ¡Solamente son 10 y se gana! ¡Pero no! ¡Cuarto nivel! ¡15 vidas! ¡Ah! Ahora cada vida vale oro ¡Vamos! ¿Qué hago con el nivel de gol? ¡No lo he visto! ¡Ay! 1, 2 ¿Qué tonteras es esto? Esto no se puede escalar No hay forma de pasar por ahí Estoy encerrado Tengo que hacer un triple salto Subir Y avanzar ¡Mira tú! ¡Mira tú! ¡Mira tú! Dame una vida Gracias ¡Qué tontera de nivel! ¡Qué tontera! ¡Estaba al azar! ¡Fue pura suerte! ¡Qué onda! Ni siquiera podía ganar normalmente ¡Mario! ¡Tanto en cual! ¡Woohoo! Quinto nivel 16 vidas Otro japonés Por favor no seas Igual de canalla que el anterior Por favor te lo pido Bueno No sé cómo me salvé Creo que pasa con un triple salto Voy a decir creo Porque va a estar muy justo Yo sé dónde está Yo sé dónde está ¡Ay! Me arrabia que estas tonteras sean prueba y error 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 No me confirma que acá Puede que hay Lo que es invisible Mira, mira Mira la tontera Mira Me la juegué mucho ahí ¿Cómo quieres que confíe en ti? ¿Por qué? Ok, abajo hay notas musicales La puedo subir Puedo subir Sé inteligente Sé más inteligente Bien, 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 bien ¿La puedo bajar eso sí? Bueno, en verdad sí Trabajo hay notas musicales Ok, voy a bajar junto con el Acá con el cabezón Baja Una tubería Bueno Me toca confiar nomás No le tengo nada de confianza Mira tú, mira tú ¿Cómo puedo confiar en él? Sí Ok No Pero si me acerqué ¿Por qué no cayó antes? Fuimos timbados Timbados Acá cae a uno Cae, por favor Gracias Espérate Que viene ahí de nuevo eso ¿Qué pasa? Uy Por favor Que sea por acá No había nada abajo ¿Puedo dejar esto acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy Ah, no vi cómo era arriba Uy, si Bowser golpea acá ¿Creen que haya alguna posibilidad de que Bowser golpea aquí? No, no hay posibilidad Tubería nomás No tengo misión del piso No tengo misión del piso Joder, había roto el piso No Me colió en la última Maldito Maldito Bueno, sepa que me llevo esto No No te puedo creer Que caí justo en la flama No te lo puedo creer Yo dije Yo creo que Yo di Pensé que no lo iba a pasar Pensé que no iba a suceder Pero sucedió justo Por eso me demoré un poquito más Me debería haber quedado ahí Si se movió justo Muy normal Ah, subí Ay, me la jugué mucho al hacer eso Ok Espero que no esté la flama arriba No Pero por qué no rebotó Vamos, por favor No te equivoques en tonteras Listo Por favor Creo que no se rompa nada Me meto Oh, pelea con Bowser Ok Eso es malo Bueno Listo Se acabó Oh, nivel superado Qué nivel Más horrible De superar Quedamos con 5 vidas 6 vidas Para el último nivel 6 vidas Sexto nivel Sexta oportunidad 100 Será un speedrun De 100 segundos Si es así Por favor Algo suave Para Si es de 100 segundos Ok No sé qué tan preciso será Pero bueno ¿Tú le salto? No sé qué hay al final Doble tubería Por favor Que sea por acá Gracias Ok ¿Cuántas son? Ok Son vueltas Uy Es muy repetitivo Si, si es por la derecha Ok Cocha Pero yo ¿Cómo voy a saber Que es por acá? Me quitas una oportunidad Bueno El primero El último Y el del medio Creo que arriba Había números Vamos Bien Primera Lograda Vamos Sí Hay como números arriba No me había percatado Está muy grande Vale Super Ahora El último Para abajo Debería ser una vez más Oh, no Ok Me deja acá Hace lo mismo 1, 2, 4 Ok Esta debería ser la última Arriba Vamos Por favor Tenemos llave Parte nueva No sé qué hay que hacer ahora Pero cae 27 segundos Arriba Por favor Algo bueno Nivel superado Oh Va a ser super experto Con 4 vidas Perdi todo Perdí todo Ahí en Perdí todo En los Shelljams Es que No me esperaba ese final Yo decía El número 10 Ya serán 10 Y se acaba Pero había una pequeña sorpresa Al final Pero bueno Superado Sí Buscleary Sí le voy a dar Un estrella Aunque no estaba justo Su speedrun Le sobraron 20 segundos Pero quién soy yo Para juzgarlo Y el pequeño Mario Salvó A su princesa Los niveles estuvieron espectaculares Y a quién desbloqueamos A Shake De The Legend of Zelda Ocarina of Time Excelente Bueno gente Muchas gracias por llegar Hasta el final del video Si te gustó el video Por favor Puedes suscribirte Dándole click Acá donde sale mi carita Y si quieres ver Otro video de Super Mario Maker Te dejo un video Por acá Así que gente Yo soy Mark Y nos vemos en una próxima ocasión Chao